El gobierno municipal de Fortín se encuentra entregando las últimas obras del paquete del año pasado y anuncia nuevas acciones para el municipio, agradeciendo al gobierno del estado por el proyecto aprobado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. A decirte el presidente municipal Gerardo Rosales, a finales del 2021 presentaron varios proyectos, el cual uno les fue autorizado para este 2023. La carretera es Calzada Morelos-Monte Blanco, es la pavimentación 3.8 kilómetros, los 34 millones de pesos de inversión, de los cuales ahorita, primera etapa son 20 millones. Por esas acciones agradeció el gobierno estatal, al mandatario estatal y al secretario de gobierno por el impulso en la infraestructura para el municipio, ya que se beneficiará al tráfico de la carretera estatal Fortín-Chocamán en esta primera etapa y el siguiente año se continuará la obra. Para RTV Más Noticias, Diana Bustamante.